Hola, soy Pastor Hugo de MarketLite. Bienvenido de nuevo a nuestro canal sobre email marketing y marketing online. Hoy tenemos un breve vídeo donde vamos a exponer los motivos por los cuales volver a realizar email marketing. Ya sabes que el email marketing es una herramienta de marketing online muy útil, pero muchas veces hay personas que lo dan un poco de lado porque se les complica o porque no cuentan el momento, piensan que no tienen suficientes suscriptores, hay diversos motivos. Sin embargo, en este vídeo me gustaría comentarte lo que consideramos que son los motivos más importantes por los cuales tu empresa sí que tendría que estar realizando email marketing y no solo porque es una herramienta muy eficaz para las ventas, sino por los puntos que te vamos a exponer ahora mismo. El primero de ellos es que el email marketing es una de las formas más fáciles de hacer marketing online medible. Muchas veces cuando realizamos otro tipo de campañas, como campañas de influencers o campañas de generación de visibilidad o campañas en eventos, etcétera, eventos online me refiero, es muy difícil ver, es muy difícil medir estos resultados. Sin embargo, con el email marketing sabes qué es lo que te da cada campaña, es decir, qué conversión han tenido cada campaña, cuántas aperturas han habido, cuántos clics, cuánta gente te ha respondido, es decir, el email marketing es medible y por lo tanto podemos saber qué beneficios nos está trayendo. Aunque siempre tengamos que tener en cuenta que las campañas de marketing online trabajan en conjunción, no está de más el poder medir un poco y tener una información útil sobre qué es lo que está pasando con nuestra inversión. El email marketing además te permite comunicarte con tus suscriptores de la forma que tú quieras. Sabes que tanto Twitter como Facebook como otras redes sociales tienen algunas limitaciones en cuanto a los mensajes que puedes publicar y esto no sucede así con el email marketing donde tú controlas tu medio, es decir, puedes publicar lo que quieras, puedes repetir publicaciones sin que pase nada, si necesitas enviar varios mensajes puedes hacerlo, si es o no es recomendable ya es otro tema, pero estás en control de tu lista de suscriptores y es algo que tú puedes utilizar como necesite tu empresa. Sin embargo en Twitter o Facebook o otras redes sociales, bueno, pues sabemos lo que pasa. Facebook por ejemplo cuando tú publicas pues va a mostrar tus mensajes a algunos miembros de tu comunidad y no a todos. Esto ya de por sí está reduciendo tu capacidad de generar visibilidad, tu capacidad de llegar a tus clientes potenciales, esto no pasa así con tu lista de suscriptores. Pero si queremos pues también el email marketing puede funcionar en conjunción con las redes sociales. Tú puedes enviar una newsletter solicitando que compartan un contenido, informando de una novedad, etcétera, cosas que luego se pueden viralizar. Esto lo vemos mucho en los artículos del blog, yo puedo enviar una newsletter y esto es generarme más compartidos en redes sociales, comentarios, etcétera. Entonces son herramientas que pueden trabajar en conjunto. Además el email pues bueno, si trabajamos bien, hacemos una newsletter adecuada como ya hemos visto en otras ocasiones, nos permite llegar a todos los dispositivos, tanto móviles como pantallas de escritorio, etcétera. Es una herramienta muy versátil y no requiere tampoco de mucho esfuerzo. Es muy fácil hacer una newsletter sencilla, ya hemos visto algunos vídeos en este mismo canal, tienes algún vídeo sobre cómo hacer una newsletter sencilla y es algo que no te tiene por qué llevar más de 15 minutos. De hecho creo que el vídeo que tenemos es justamente eso, cómo hacer una newsletter sencilla en 15 minutos. Es muy fácil trabajar con el email marketing y apenas te va a llevar tiempo. Cuando tengas un diseño de newsletter adecuado, pues lo vas a poder utilizar muchas más veces, no tienes por qué utilizarlo solo una vez, cambiando un poco los contenidos, pues vas a poder reaprovechar tu trabajo. Entonces, además, como hemos dicho al principio, el email marketing puede favorecer el aumento de tus ventas. Sabes, las típicas promociones de venta funcionan muy bien o simplemente por el hecho de mantener una comunicación con los suscriptores, pues mantienes el recuerdo de marca y cuando lo necesitan, pues van a comprar tu producto. Esto yo lo veo muy bien con la newsletter de MyDelight porque mucha gente se da de alta a través de la newsletter, aun cuando nunca insistimos en que se resisten. Es decir, son las propias personas las que cuando reciben el mensaje, pues si ven que necesitan una reventa de email marketing, pues ya se resistan. Anteriormente pues pueden haber estado suscritas, pues porque les gusten los contenidos de nuestro blog. Además, es muy fácil ver los resultados de forma inmediata. Es decir, yo cuando lanzo una newsletter, pues automáticamente veo el incremento de tráfico en la web, veo los comentarios en redes sociales. Esto se ve muy claramente cuando compartes un artículo y no lo envías la newsletter, o cuando sí que compartes un artículo de tu blog y entonces sí que envías la newsletter. Entonces, vamos a ver los resultados de forma inmediata. No tenemos que esperar mucho tiempo, como las campañas de generación de visibilidad o otro tipo de campañas donde vamos a tener que tener un poquito más de paciencia. Podemos recuperar a clientes del pasado. Esto es muy típico de las épocas de finales de año o épocas de promociones en las que podemos, a través de una oferta interesante, recuperar a clientes que, por lo que sea, ya no estaban interesados o ya no nos compraban. Bueno, pues con una oferta interesante que les hagamos llegar, pueden comprar. Esto todos lo hemos visto alguna vez cuando llevamos tiempo sin comprar un producto y de repente nos llega un descuento muy grande y nos parece muy interesante. Y en este caso, pues, sí, realizamos la compra. Incentivada por esa newsletter que hemos adquirido. Además, pues bueno, el email marketing es bastante fácil. Ahí todos hemos visto, o si trabajamos en marketing online, lo complejo que puede ser realizar una campaña de AdWords o una campaña de anuncios de Facebook. Requiere una estrategia un poco más complicada. Requiere, pues, que hagamos mucha planificación, estar muy pendientes a ver qué pasa con nuestra inversión. A veces, pues, se pierde el dinero más rápido de lo que queremos. Sin embargo, el email marketing, pues, es un poco más económico. Y un error que cometamos hoy no tiene por qué perjudicarnos mucho económicamente. Podemos corregirlo poco a poco y aplicar modificaciones a la campaña para poder ir mejorando sin tener que perder mucha cantidad de dinero. Y, bueno, en cuanto al tráfico que puede generar, pues, es evidente. Es lo que te comentaba antes. Cuando publicamos un nuevo contenido en el blog y enviamos la newsletter, el tráfico puede ser seis veces mayor, diez veces mayor que un artículo al cual no enviamos la newsletter. Evidentemente, no enviamos la newsletter para todos los artículos, pero sí para los más importantes. Y es en esos artículos importantes en los que queremos generar tráfico para aumentar la visibilidad, trabajar con las redes sociales, como comentábamos antes, etcétera. Por todo esto creo que es muy importante si no haces uso de email marketing que lo intentes de nuevo porque es una herramienta que te puede generar muchos beneficios en tu marketing online. Y, bueno, esto es todo por hoy en este vídeo. Espero que este canal te esté gustando y, bueno, te agradecería que te suscribieras, que compartieras el vídeo, que comentaras en nuestro blog. Sabes que tienes un acceso al artículo en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Y, bueno, nos vemos en el próximo. Espero que te haya gustado y que, de algún modo u otro, hayas pasado un buen rato. ¡Hasta pronto!